Víctor Manuel Álvarez Puga, a quien embarró, pues fue a ella, ¿no? Está más embarrada ella que él. Pues ahí vamos agarrando el ritmo, pero yo creo que todas nos hemos dado un... Ya pasaron nueve meses desde que se señaló públicamente a la ex conductora de televisión Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por diversos actos no muy legales, por lo que ellos tuvieron que salir huyendo de nuestro país. Actualmente se desconoce en qué lugar del mundo se encuentran, y esto sucedió desde que se abrió una carpeta de investigación en contra de los dos. Al encontrarse en medio de la tormenta y aún estando en el ojo del huracán, el periodista Jorge Carvajal aseguró que la pareja se está divorciando. Jorge Carvajal mencionó que resulta que uno de los primos de Inés es abogado y se está encargando de todo el proceso de divorcio, por todo el estatus legal que tienen mundialmente y que los están buscando por cada rincón del planeta. Inés y Víctor Manuel tienen todas sus cuentas congeladas. Lo cierto es que este matrimonio está pasando por un muy fuerte bache económico, motivo por el cual también se dio a conocer que ellos están vendiendo varios bienes inmuebles. Y es que recordemos que el proceso legal que ambos tienen en contra está siendo procesado por más de 3 mil millones de pesos. Para poder cubrir algunos gastos económicos, parece que la pareja tomó la decisión de vender esa propiedad. Jorge Carvajal, además de dar muchísimos detalles acerca de esta propiedad, mostró fotografías de este inmueble tan, tan inmenso, que en serio nos quedamos con el ojo cuadrado. Acerca de las características de esta propiedad, Jorge mencionó, Tiene calefacción en toda la casa en forma de serpentín. En el piso se pueden prender por secciones. Tiene dos cisternas, una de agua potable y otra de agua tratada. Tiene cuatro recámaras, tres en la planta baja con acceso al jardín, la máster en la planta alta, y tiene cinco baños completos con accesorios italianos y alemanes. Además, tienen dos baños para las visitas. Las amenidades de esta propiedad continúan y continúan, porque por supuesto, si Inés y Víctor Manuel tenían visitas, no los iban a aventar ahí al ático. ¡Para nada! Esta mansión también tiene un cuarto de servicio bastante amplio, cuatro calentadores de máxima capacidad, cocina y mesa de trabajo con isla, lavandería, área de lavado, antecocina, comedor para 14 personas, y una sala informal con librero, de piso a techo. Esto todavía no se acaba, y es que Jorge Carvajal también agregó. Tiene sala formal con chimenea, área de bar con barra y sillas, salas con acceso a la terraza y al jardín, área de recepción muy grande, con sala de televisión y cuarto de juegos. Además, tiene una cava subterránea con muebles de madera para 500 vinos. Decidieron ponerla a la venta en 60 millones de pesos, pero el tema es otro. Los dos tienen problemas legales muy fuertes, pero como ya lo comentamos, están vendiendo la casa en 60 millones de pesos, porque tienen un prestanombres. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.